Se vuelve humo el Bucaramanga y es el Once Caldas el que pone condiciones. Otra vez Marcos Acosta, remate de Michael Ortega. Golazo. Golazo vino blanco, vino gol. Del blanco, blanco, reservada la silla en VIP para un gol de categoría. Michael Ortega lo regala. A la afición blanca no lo puede creer la tierra bonita. El juego vino del paraguayo Marcos Acosta. A la ecuisa, bola sobre el medio. Michael mira, calcula, remata. Y esa pelota al fondo de la red imposible para Alejandro Otero. Linda rotación del blanco, blanco que gana 2 por 0. Cerrando la primera parte, minuto 45, Carlos Antonio. Edwin es por el canal que todos queremos. Pedazo de gol el de Ortega. Tiene muchas condiciones. Mire, 25 años, lleno de...